¿Qué características tiene que tener el diseñador del futuro? La primera es tener curiosidad por el mundo que te rodea y por las experiencias que tienes tanto con los espacios como con los objetos. No solo curiosidad con los objetos, sino también con las personas y cómo las personas interactúan con los espacios y con los objetos. Y yo creo que ese es el pilar, con ese punto de partida, esa curiosidad te motivará y eso hará que al final vayas descubriendo, vas aprendiendo y vas cogiendo tanto las partes técnicas como las partes creativas para complementarte como diseñador.